Juntas Florecemos es el nombre de una colectiva integrada por mujeres muralistas chiapanecas, quienes han unido su talento y amor al arte para visibilizar y exigir un alto a la violencia hacia las mujeres. La colectiva nació en 2022 cuando las artistas visuales crearon el mural Vamos a Estar Bien, Juntas Florecemos, ubicado en el río Sabinal de Tuxtla Gutiérrez. El colectivo nace a partir del mural que está plasmado en el río Sabinal, que fue un mural también en el que estuvimos todas colaborando. A partir de eso nace el grupo de WhatsApp, se hace fuerte en Instagram y aproximadamente somos como unas 10 mujeres muralistas, 12 mujeres muralistas. No siempre participamos en todos los murales, todas, pero normalmente estamos intentando siempre como tener actividad o participar en la mayoría de los murales. Estos murales, situados en diferentes puntos de Tuxtla Gutiérrez, buscan sensibilizar y movilizar a la comunidad en la lucha contra la violencia dirigida a mujeres y niñas. Son chicas a las que se resgrinde un tributo y se plasma en la pared. En este caso, pues estamos plasmando lo que es la violencia vicaria y pues también es como otra parte de las problemáticas sociales que hay en el Estado. Llevamos tres murales ya con esto. Entonces esperemos que se sigan haciendo muchos más murales y también igual. Si es de temática feminista, pues nosotras ahí estamos. En días pasados inauguró el mural Mujeres en Resistencia contra la Violencia Vicaria, el cual está ubicado en uno de los accesos del Parque Deportivo Cañahueca. Este mural fue realizado por Patra Mírez, Pío, Diosa Chola, Paola Uchelo y Wendoli López, todas integrantes de la colectiva. Este mural, el de violencia vicaria, está ubicado aquí en Cañahueca, en el estacionamiento número tres, es junto a las canchas de, me parece que de fútbol que hay. Las mamás estuvieron con nosotras en mesas de trabajo, hablando de sus experiencias, de la violencia que han vivido y se han abierto a nosotras a colaborar con este mural. El tiempo que nos llevó fue exactamente casi dos meses de trabajo, sobre todo por las condiciones en las que se tenía que trabajar. Éramos dos turnos, en la mañana y en la tarde, pero a veces no se podía por el clima, sobre todo. Con imágenes de Samuel Revueltas para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.